A pesar de que Jim Henson conquistó al mundo a través de sus icónicos Muppets, este no quería vivir eternamente prendido de la popularidad de sus personajes. Henson de hecho fue uno de los múltiples artistas barajeados para la primera gran adaptación del Señor de los Niños de Tolkien, pero al igual que otros directores consideraban imposible la escala de una película que pudiese adaptar los tres libros de la saga en una. A pesar de esto, la aproximación de Henson al mundo fantástico nunca fue descartada. De hecho, lo único que hizo fue alimentar este interés. Este tratamiento consiguió un gran impulso a través de Brian Fraud. Fraud, al lado de su amigo Alan Lee, se trataba de dos de los ilustradores de fantasía más renombrados durante los 70s y de inmediato congenió con las ideas de Henson, comenzando a trazar una serie de diseños y atmósferas para Mitra. Esta idea de hacer un mundo conceptualizando el aspecto visual y la complejidad biológica y cultural de sus habitantes, lejos de la intención de plantearla bajo un argumento, pues es algo que está fuera de la normativa. Tradicionalmente, el arte conceptual sirve para reforzar ideas o momentos cumbres de tu tratamiento de guión, pero Henson y Fraud no trabajaron de manera ciega en esto. Intento hacer esta película de forma diferente, esperando obtener todos los elementos creativos antes de atarlos a todos con un guión, escribiría el propio Henson en su diario. Estos estudios de Mitra sucedieron desde agosto de 1977 hasta principios del año siguiente, en donde, gracias a una tormenta de nieve que dejó atrapados a Jim y a su hija Cheryl en el hotel en donde se hospedaban, pues lo hicieron ponerse a sentarse para estudiar lo que tenían ya desarrollado y delimitar por primera vez un argumento más allá de la línea principal que había escrito dos años atrás, en donde decidió que la fuente de poder que buscaban los Reptus y los Bada se encontraba en un cristal místico. La fuente de poder terminaría cambiando el título original a El Cristal y constaba de 16 páginas, el cual sería mandado a sus trabajadores de taller de criaturas de Jim Henson para que además pudiesen aportar ideas sobre la concepción de los seres que habitaban en este mundo. Y a pesar de que en 1978 Jim Henson estaba enfocado bajo la dirección de la primera película de los Muppets, sus más cercanos diseñadores y este en su tiempo libre comenzaban a delimitar ideas para el cristal sin descanso, incluso con Fasakas, quien ya para ese tiempo estaba desarrollando animatronics bastante complejos porque permitían que estos pudiesen tener una variedad de expresiones de rostro. Para 1979 Jim viajó a las oficinas de Paramount, los cuales habían producido la película de los Muppets, que había sido un gran éxito de taquilla, y con ello pues esperaba un apoyo de lo que había sido su proyecto pasional. Henson les entregó a los ejecutivos una propuesta impresa bastante elegante y muy bonita que detallaba los dibujos de los escenarios de Fraud y los experimentos de personajes que éste y sus amigos estuvieron haciendo en secreto. Casi todo el libreto que recibieron se trataba de este bellísimo material de apoyo visual, con solo media página dedicada al argumento al cual estaba descrito como un conflicto a través de terribles peligros y dificultades. Los ejecutivos se miraban atónitos por la vagueza y con educación decidieron pasar el proyecto. Sapo. Con el fracaso de producción en Paramount, Henson se acercó a Lord Liu Great, quien fuera su productor en el show de los Muppets y su primera adaptación al cine. Fue de hecho Great quien fungió como el principal defensor dentro de las negociaciones de la primera película de los Muppets, asegurando que sería una película tanto alabada por la crítica y las audiencias. Era Great su mayor confianza y tras contarle su proyecto de la misma manera y atención, Henson recibió una respuesta que no esperaba. Great estaba interesado en una producción de Jim Henson, pero no la del cristal. Él quería una secuela de los Muppets porque consideraba que el tiempo era principal enemigo entre las audiencias que podrían perder interés entre los personajes. Tras hablar con David Laser, otro de sus productores recibió la misma respuesta, pero éste le prometió a Jim Henson una cosa. Si aceptaba hacer una secuela de los Muppets para la pantalla grande, él supervisaría las negociaciones adecuadas para el cristal, incluso prometiendo que el presupuesto de la nueva película sería el mismo para el proyecto de ensueño de Jim. Gracias a las negociaciones de Laser, Grey terminó aceptando partir con la secuela de los Muppets con un presupuesto de 14 millones de dólares, el doble de lo que costó la primera película, por lo que también significaba que ese presupuesto iría al cristal, incluso con una mejora dentro de su plan de producción porque Jim Henson podría trabajar de inmediato en la producción de El Cristal, apenas terminando de filmar la secuela de los Muppets. En un principio derrotado y decepcionado de que su palabra no tenía valor, Jim Henson terminó accediendo, considerando que con ello, Frout y el equipo especializado para el cristal que se localizaba en Inglaterra y estaba encabezado por Wendy Midener, quien trabajó en Lucasfilm, diseñando la marioneta de Yoda para el Imperio contra Taka y quien terminó por enamorarse de Frout hasta el día de hoy, siguen casados. Podrían tener más tiempo para refinar las marionetas que estaban resultando ser las más complejas del estudio hasta el momento y pues cuando las cosas son complejas significa que son más caras. De pronto el presupuesto destinado de 14 millones de dólares pues era poco para lo que necesitaba el cristal en preproducción, por lo que Jim y Laser terminaron asistiendo al Festival de Cannes de 1980 para encontrarse con Grey. De hecho es muy curioso que la presencia de Henson en el festival fuese similar a la de una estrella de rock invitado a muchas fiestas privadas en donde al parecer pues se encontraba bastante aburrido el hecho de que solo fuesen fiestas para ponerse borracho. Básicamente Jim Henson estaba haciendo como ese meme del mono de la esquina. Laser y Henson entablaron un diálogo con Grey para que al final el presupuesto del cristal subiera de 14 millones a 25. La gran aventura de los Muppets terminó de filmarse a principios de 1981 y eso significaba que por fin el cristal avanzaría en producción a la que ahora se le ponía atención en el argumento. David Odell quien era un escritor de rutina del show de los Muppets era contratado para que expandiese las ideas de Jim Henson en un guión en donde por primera vez obtuvo el título por el que sería conocido de ahora en adelante, el cristal oscuro. Y en español es el cristal encantado, no sé por qué no le dejaron lo oscuro. Una de las características que Henson le pidió a Odell en el guión era de que no hubiese diálogo escrito para los Skeksis y los místicos, porque quería que estas criaturas tuviesen diálogos ajenos al inglés, comunicándose entre gruñidos y gestos y pedazos de idioma mezcla del griego y egipcio. Esto va a ser un problema más adelante. Las colaboraciones entre Jim Henson y Lucasfilm también trajeron a Gary Kurz como productor y a Dick Smith como consultor de maquillaje, además de dos decisiones bastante controversiales para el estudio y para Henson. La primera fue de traer para la composición musical a Trevor Jones, un inexperimentado compositor de cine que había hecho los arreglos musicales de Excalibur de John Burman, película que le fascinaba a Jim Henson. La otra fue que a pesar de tratarse de su proyecto de ensueño, Henson propondría como codirector a su mejor amigo, Frank Oz. Las criaturas del cristal encantado eran tan complejas que los habituales titiriteros de Jim Henson no bastaban, considerando lo pesado de los trajes y que los pondrían en posiciones bastante incómodas por mucho tiempo, por lo que en las audiciones para los intérpretes terminaron por apuntar no para titiriteros, sino para mimos y bailarines, los cuales incluso serían dirigidos por el mismo Jean-Pierre Amiel, que era un mimo, quien pondría a los seleccionados a un entrenamiento de 8 meses para obtener la compostura física adecuada. Finalmente, tras años y años de esfuerzo y de meterse en proyectos que le ganaran credibilidad, Jim Henson y su equipo comenzaron a filmar el cristal encantado el 15 de abril de 1981 y las cosas fueron complicadas, sobre todo en relación a los dos directores del set. Muchos de los participantes podían ver un parecido de Jim Henson y Frank Oz en Beto y Enrique. Tenías a Jim con sus coloridos trajes, siempre sonriendo y platicando con los encargados de efectos especiales, mientras dirigía las escenas que mostraban paisajes y muchos personajes en la puesta en escena, mientras que Frank Oz estaba con su sombrero en el set, con los brazos cruzados y los ojos bastante juiciosos, demandando a los intérpretes de las marionetas grabación tras grabación por considerarlas fallidas, algo que al propio Jim incluso le llegó a afectar tomando en cuenta de que él interpretaba a Jen, el héroe de la película, y también a varios esquexis. En realidad, Jim Henson nunca renegó del perfeccionismo de Oz, sobre todo porque la interpretación de Jen era demandante. Nunca había interpretado algo tan difícil en mi carrera y las cosas más complicadas de Jen en realidad eran las cosas más simples. Los Muppets pueden rebotar de un cuarto a otro, pero cuando tienes personajes que tienes que creer como seres vivos, los movimientos son mucho más sutiles y complejos. Por ejemplo, cierras los ojos antes o después de mover la cabeza, cosas como esas eran cosas que nunca pensabas en el pasado, escribió Henson en su diario. Y es que Henson se estaba pues castigando. Toda la participación de pláticas de producción y de conseguir el dinero lo hicieron desatender a su marioneta. En comparativa estaba Kathy Mullen, quien interpretó a Akira, la cual estuvo estudiando a la marioneta todo el verano y haciendo alteraciones para reducir el peso y aumentar la flexibilidad de esta para sus manos. Y pues aquí tenía ese Jim Henson que le costaba mucho trabajo. Al final Fasakas terminaría rescatando a los dos, cambiando las caras de los selflings para que sus gestos fuesen controlados por control remoto, dejando que pudieran poner mucho más atención en el lenguaje corporal de sus personajes. A pesar de que he sido un fanático de Jim Henson durante toda mi vida, y de sus Muppets sobre todo, me gusta mucho Archibaldo de Plaza Sésamo. Nunca había visto el cristal encantado hasta hace diez años atrás en mi etapa universitaria. Y de inmediato quedé prendidamente enamorado de ella. Lo primero que llama la atención y en medida de las intenciones de Henson es la dimensión que ocupa la puesta en escena. No creo que nadie más dentro del medio cinematográfico norteamericano de aquel entonces se animase a postular algo de semejantes dimensiones y complejidades. Y lo que Henson y Oz logran es construir escenarios para la imaginación que te dejan con la boca abierta. Desde el cuidado de los detalles orgánicos y del espacio como meros detalles de herramientas que parecen haber sido construidas con los propios minerales y objetos de este lugar hasta pasando por las increíbles marionetas que representan los Skeksis, los místicos Uru y los Elflings y Fizzgeek, que también es mi favorito. Pero sin duda alguna lo que en su tiempo fue tachado como mediocre, es decir, la historia tan revuelta y sin gracia, es algo que también me resulta por demás atractiva. Henson y Odell se presentan decadentes porque el mundo detrás es uno de deterioro máximo. Lejos están las complejidades épicas de la batalla del bien y el mal en múltiples ejércitos a la Tolkien, y más los últimos remedios del conflicto en donde los bandos representan formalidades bastante melancólicas. Los Skeksis, que indudablemente son los favoritos de los fanáticos, cuando no están tramando traiciones dentro del uno al otro con el puñado que quedan, son básicamente cadáveres andantes, seres que a pesar de sus maquiavélicas mentes han vivido lo demasiado como para entender el mundo que se han jodido, que viven más allá de su leyenda y que de la verdadera amenaza que representan, y que ocultan el deterioro de sus putrefactos y desgraciados cuerpos con trajes y joyas elegantes que además magnifican su presencia y masa corporal, aunque resulta que son muy fuertes. Y si estos se encuentran conectados en la condición terrenal y egoísta, los Elflings, que solo son dos, viven en una tragedia causada por los Skeksis, separados de su entera especie y conectados en el espíritu y emoción del uno al otro, que al final de cuentas también es herencia de parte de los Urru, los últimos también. La dependencia de amor entre Kira y Jen es diferente a la de sus enemigos, porque nunca se ven como aliados temporales o para bien personal o ascenso de poder. Son una relación que quizás se siente forzada, pero bajo términos de supervivencia es más que necesaria, quizás con una sensación mucho más acrecentada de tragedia por el tema de amor de Trevor Jones, que es uno de mis favoritos dentro de la historia del cine. Es un gran trabajo musical. Y es que de hecho El Cristal Encantado posee una complejidad dentro de su estructura inmundo que Henson y compañía proponen, pero que también es para desprenderse de esta etiqueta infantil sosa con la que eran tachados constantemente y sobre todo también la fantasía. Si de por sí estas reflexiones del bien y el man en bandos que se mueven en un planeta decrépito y en sus últimas suena demasiado a las problemáticas de nuestro mundo moderno en algo que no ha cambiado en 40 años, también es que la imagen y crueldad presentes no se tientan el corazón. Hay un momento en particular en donde vemos los experimentos de los Skeksis sobre una raza de enanitos muy amables, tan grotesca y tan aterradora que no me sorprende escuchar a esta película como parte de esta cicatriz mental de la infancia de muchas otras personas. Pero vamos, eso encima de que demuestra los peligros y anhelos de los Skeksis como auténticos villanos, también reluce en una película que a pesar de lo que parece entender el mundo pues no se puede olvidar. El cristal encantado terminó de filmarse en septiembre de 1981 con una fiesta para el equipo de filmación en Londres. El resto del otoño Jim Henson trabajó con la segunda unidad en varias locaciones de Inglaterra para terminar encerrado junto a Ralph Kemplin en el montaje de la película y trabajando de la mano de Trevor Jones en el score musical grabado en Navy Road con la Orquesta Sinfonica Londinese. Para el 19 de marzo de 1982 el primer corte del cristal encantado era enseñado como prueba para audiencias en Washington D.C. El propósito del previo era para hacer decisiones en torno al ritmo y música de la película y pasó lo que Henson no creía que pasara. Desde antes había recibido comentarios por parte de Michael Fritt, con quien estaba trabajando en ese entonces para Fraggle Rock, respecto a los Skeksis que veían en la escena del banquete gritando cosas sin sentido que nadie podía entender. Cuando Jim le preguntó, oye, ¿qué piensas de mi película? Fritt de inmediato le dijo, Jim, hay solamente una cosa que no entiendo. Y acto seguido Jim Henson se puso una almohada en la cabeza y comenzó a gritar, no te escucho, no te escucho, no te escucho, como si fuera un niño chiquito. Esa misma recomendación pasaba ahora en el previo. La gente se sentía confundida de no entender lo que los villanos decían y comenzaban a salir o a burlarse de la película que estaban viendo junto al director. Para los ejecutivos de Universal Studios, quienes habían conseguido los derechos de distribución, fue peor. Al término de la proyección, pues nadie dijo nada y el silencio fue demoledor para Henson, quien tuvo que explicar sus intenciones. Al final tuvo que alterar su película, haciendo que David O'Dell, quien había seguido al pie de la letra la recomendación de Henson de no escribir diálogo, ahora tenía que escribir diálogo que se acomodara a las gesticulaciones de los Skeksis y místicos, que además sirvieran para expandir el argumento y el mundo que los rodeaba en un tono descriptivo. Para Julio, un nuevo previo fue mandado a proyectarse a Detroit y fue una mejora comparada a la proyección anterior, pero una que no seguía convenciendo a los inversionistas que suplían la dupla de Lazer y Great. Todo esto pasó mientras filmaba el cristal. El primero se retiraba por problemas de salud que le dieron artritis a muy corta edad y Great por problemas monetarios de tal magnitud que era destituido de su empresa productora. Los nuevos rostros para Henson pues eran desconocidos, pero demandaban alteraciones respecto a la filosofía de la película, pidiendo eliminar casi todas las escenas con los místicos que consideraban aburridos para enfocarse en los Skeksis. El problema mayor vino cuando los productores quisieron ahora intervenir el montaje del cristal encantado. Para eso, pues Jim Henson pensó que era la gota que derramó el vaso. En Nueva York, Henson hizo una llamada a su manager Bernie Brinstell y le propuso la idea de comprar el cristal encantado a los inversionistas, ofreciendo 15 millones de dólares de regreso generados solamente en las ganancias que había obtenido de la mercancía de los Muppets hasta ese momento. Y a pesar de la insistencia de Brinstell de que era una idea bastante estúpida porque nadie compra la película de la que está participando, no logró hacerlo cambiar de parecer. En algo bastante inaudito dentro de la industria, un mes después Jim Henson era el dueño de su propiedad intelectual y de los derechos de la película, además de la mercancía potenciada. La única problemática que no podía arreglar sería con Universal, quien todavía tenía los derechos de distribución. Finalmente y sin muchas ganas, Universal terminaría postulando el cristal encantado a estrenarse el 13 de diciembre de 1982, el día de mi cumpleaños, con Jim encargándose de la publicidad y mercancía de la que ahora no quería atender el estudio, presentándose en la Convención de Ciencia Ficción de Chicago, produciendo un detrás de cámaras y abriendo galerías de exhibición con las marionetas en Los Ángeles y Nueva York, además de una serie de vestimentas especiales que vendía en Inglaterra y en Francia, que están muy interesantes. En su primer fin de semana, el cristal encantado terminó en tercer lugar de taquilla por debajo de Tootsie y del juguete, ¿quién se acuerda del juguete? Nadie, creo que es la primera vez que la menciona alguien en este mundo, solo para obtener el segundo lugar durante la semana de Año Nuevo y bajar potencialmente con los estrenos de películas de temporada de premios. Podemos decir que esta vez AT no tuvo tanto la culpa. Al final terminó obteniendo 40 millones de dólares para obtener 60 a nivel mundial y obteniendo números bastante nutritivos en el mercado francés y japonés. Ciertamente fue un fracaso de taquilla, pero para Jim Henson esto no importaba. Importaba porque había sido la oportunidad que había demostrado de ofrecer algo más allá de lo que era conocido y pues se sentió hasta el momento de su muerte bastante orgulloso del cristal encantado. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Este era un vídeo que queríamos grabar desde hace rato, pero no habíamos podido, pero pues con esto también ya hacemos el cierre de lo que fue hablemos de cine de este año. Fue un año muy divertido, fue un año en donde tuve la oportunidad de repasar precisamente el verano del 82 y posteriores películas del 82 y sobre todo quería aprovechar para también tratar el cristal encantado porque me parece que el 82 es el año definitivo de la fantasía y pues con obra maestra tras obra maestra, sobre todo muchas de Universal que no quería porque estaba atendiendo la película de Spielberg, pues el cristal encantado es una de estas tragedias que se han vuelto pues de culto. De hecho tiene su serie de televisión en Netflix que nada más duró una temporada y que ya no está en el catálogo y también hay una serie de cómics que te cuentan qué pasó después de la película. Es una de mis películas favoritas, es una película que creo que pueden acercarse con los niños y sí, es una película aterradora pero es una película muy divertida también y pues nos vemos el próximo año. Muchas gracias por estar aquí con nosotros durante todas estas cápsulas y pues no se decepcionen, el año que sigue también viene muy bueno. ¡Nos vemos!